en el dolor, la tristeza, la desesperación, no le daban crédito a lo sucedido, los familiares, los amigos de las víctimas mortales de este accidente letal, de este accidente en Jocotán, se reunían para darles el último adiós, entre cánticos, oraciones y por supuesto, sumidos en la desesperación, le dijeron, hasta pronto. Familiares, amigos y pobladores de la comunidad de Conacaste en Jocotán, Chiquimula, acudieron al cementerio general, entre lágrimas, cánticos y oraciones, le dieron el último adiós a las 18 víctimas del accidente de tránsito, ocurrido el pasado miércoles, cuando un bus se precipitó a un barranco. El Inasif entregó los cuerpos a las familias afectadas en horas de la madrugada de este jueves, quienes llevaron a sus seres queridos al Camposanto, para darles cristiana sepultura, ya que no hubo tiempo para un velatorio. Cada familia excavó los agujeros para colocar a las víctimas, y realizaron un homenaje póstumo, de acuerdo a sus creencias religiosas y sus costumbres, por lo que se escucharon mensajes y cánticos. Entre las víctimas se contabilizaron 15 adultos y tres niños, tal es el caso de Johanna Isabel García, de 17 años, y el pequeño Jeremy, de pocos meses de edad. Los familiares aún están desconcertados por la tragedia, y lamentan que ni siquiera pudieron ver los rostros por última vez, porque los dejaron en bolsas negras. La mayoría de las víctimas eran mujeres, quienes salieron de madrugada cerca de las tres horas, y abordaron el vehículo que más tarde se accidentó, esto porque iban en busca de ayuda a otro punto del municipio. El vehículo tipo pick-up que iba sobrecargado, se precipitó a una hondonada, por lo que las personas no lograron salvarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.